Bienvenidos a un nuevo video de análisis en redstone.net. En esta ocasión os presentamos un completo video del firmware del router D-Link DIR869, uno de los routers que pertenecen a la nueva gama EXO del fabricante D-Link. En la pestaña de inicio si pinchamos en la sección de internet nos aparecerá el estado de internet que tenemos configurado en este momento en el equipo. Como podéis ver el tipo de conexión que estamos utilizando actualmente es una dirección IP dinámica conseguida a través del servidor de HCP. Por supuesto obtenemos una dirección IP privada ya que este router en modo router lo tenemos conectado a su vez a otro router inalámbrico. Si pinchamos en la sección de IPv6 podremos ver la configuración que tenemos con este protocolo de red. Sin embargo el estado de red aparece desconectado porque no estamos utilizando actualmente IPv6 en nuestra red local ni tampoco IPv6 de cara a internet ya que nuestro operador no nos proporciona este tipo de conectividad. Si pinchamos en el propio DIR869 nos aparecerá la configuración de la red local. Como podéis ver aquí la dirección IP es la 192.168.0.1 y la máscara de subred es una barra 24 típica. Respecto a la red IPv6 únicamente tendremos el enlace local, el enlace de link local del propio protocolo IPv6. Respecto a la configuración de la red inalámbrica wifi tenemos actualmente los parámetros por defecto. Por tanto este SSD que veis tanto para la banda de 2,4 GHz como para la banda de 5 GHz es los que vienen de forma predeterminada. Asimismo la contraseña es exactamente la misma en ambas bandas y es que es la contraseña predeterminada que viene con el propio router. Si pinchamos en clientes conectados nos saldrá un listado de todos los clientes que están conectados, tanto si están conectados vía cable como si están conectados vía wifi. Si pinchamos sobre editar nos aparecerá tanto el nombre, el hostname del propio equipo como su dirección MAC y si queremos reservar esta dirección IP para que no cambie si el servidor de HCP nos proporciona al reiniciar el router otra y además también nos permite habilitar el control paterno. De esta manera podremos por ejemplo bloquear el acceso a internet de este equipo. Ideal para bloquear por ejemplo los dispositivos móviles de nuestros hijos. Si pinchamos en la pestaña de configuración tendremos cuatro opciones. Lo primero que veremos será el asistente que ya lo hemos realizado anteriormente y es que este asistente nos permitirá configurar de manera básica nuestra conexión a internet, nuestra red local inalámbrica y también por último nos permitirá poner una contraseña de acceso al router que sea diferente a la de por defecto ya que por defecto solamente tenemos un usuario y no tenemos ninguna contraseña de acceso. Si pinchamos de cara a internet veremos todas las configuraciones que podremos realizar con IPv4 y es que la conexión a internet se puede configurar de manera estática si nosotros incorporamos una dirección IPv4 estática, por supuesto una dirección IP dinámica a través de un servidor de HCP que nos proporcione nuestro operador o que tengamos conectado a otro router que sí tenga de HCP. Asimismo también podremos configurar una conexión PPOE tanto para obtener la dirección IP de manera dinámica como de manera estática, por supuesto también podremos modificar el MTU así como los servidores DNS primario y secundario. Por supuesto de cara a operadores que utilizan cable modems también podremos clonar las direcciones MAC que nosotros queramos. Otras opciones de configuración de cara a internet son accesos PPTP, L2TP y también DS Elite. Respecto a las configuraciones de IPv6 este router es verdaderamente completo ya que nos proporciona una detección automática y por supuesto nos permite configurar una dirección IPv6 estática de esta manera podremos nosotros fijar una dirección IPv6 en concreto y además también nos permite utilizar dirección de enlace local o no utilizarlo y por supuesto si queremos asignar automáticamente una dirección IPv6 o no posteriormente en la red local. Por supuesto también podemos configurar una configuración automática a través de Slack y de DHCP v6 y por supuesto podemos seleccionar un Slack más DHCP sin estado o DHCP v6 con estado. Esto ya depende de la configuración que nosotros deseemos pero el propio router nos permite una alta configurabilidad. Por supuesto también nos permite este router crear túneles es decir podremos crear un túnel IPv6 en túnel IPv4. De esta manera si nuestro operador nos proporciona una dirección IPv4 y nosotros contratamos un servicio como por ejemplo el que nos proporciona tunnelbroker.net podremos salir a internet a través de esa dirección IPv6 remota. Es decir podremos visitar webs que solo estén en IPv6 con nuestra dirección IP pública real que está en IPv4. Este router nos proporciona todas estas configuraciones y es que hay pocos fabricantes de routers domésticos que nos proporcionan este tipo de túneles IPv6 en IPv4 y viceversa. Por supuesto también podremos utilizar un túnel de tipo 6 a 4 podremos utilizar un túnel de tipo 6 RD. Asimismo podremos proporcionar una conectividad con IPv6 solo de manera local y no de cara a la WAN de internet. Si nos vamos a la parte de inalámbrico veremos todas las configuraciones que nos permite la configuración wifi de este router. Lo primero que veremos es la banda de 2,4 GHz podemos activar o desactivar esta banda así como configurar la seguridad, el modo de funcionamiento de esta banda. Por defecto siempre es recomendable tenerlo en VGN para dar compatibilidad hacia atrás con los dispositivos antiguos. Respecto al canal wifi podremos ponerlo automático o seleccionar uno de manera manual. El ancho del canal lo podremos colocar en 20 MHz o en automático 20-40. Si tenemos la coexistencia activado el router automáticamente examinará las redes wifi de nuestro alrededor y si hay una red wifi que está en un canal cercano automáticamente conmutará a 20 MHz. Por lo que tendremos un rendimiento bastante más bajo que si conmutara a 40 MHz. Es recomendable para conseguir el máximo rendimiento posible en la redción alámbrica desactivar la coexistencia. A no ser que tengamos muchas redes wifi a nuestro alrededor y queramos conectarnos desde un lugar muy lejano al punto de acceso ya que si tenemos 40 MHz tendremos más interferencias. Y por último podremos hacer visible esta red, este SSD o hacerlo invisible. Respecto a la programación podremos configurar horas de encendido y apagado del propio equipo y aquí directamente podremos crear diferentes perfiles. Respecto a la banda de 5 MHz tenemos las mismas opciones pero en este caso los canales wifi no son del 1 al 13 sino del 36 al 48. Tendremos estos 4 canales wifi para seleccionar así como la anchura del canal. Podremos seleccionar el automático 20-40-80. Es recomendable seleccionar esto ya que de lo contrario estaremos actuando como si fuese un wifi N. No tendremos los 80 MHz de ancho de canal que nos proporciona la tecnología wifi AC. Y por último también tenemos la configuración del WPS del router. En este caso podremos activar o desactivar el WPS a través del pin. Y por supuesto también podremos activar o desactivar a través del propio botón físico que se encuentra en la parte trasera del router. Desde Redstone os recomendaríamos desactivar siempre el WPS pin del router y dejar activado el WPS a través del botón. Ya que facilita a los clientes inalámbricos para no tener que introducir la contraseña. No obstante si queremos la máxima seguridad nosotros aconsejaríamos desactivar por completo el WPS y meter manualmente la contraseña de paso en los dispositivos móviles. Respecto a las redes wifi de invitados este router de LINKDIR869 nos permite crear una red para la banda de 2,4 GHz para invitados y otra red para la banda de 5 GHz. Además un detalle muy importante es si queremos permitir o no permitir el enrutamiento entre zonas. Es recomendable que la red wifi de invitados siempre tenga acceso solo a internet y no tenga acceso a la red local doméstica por seguridad. Respecto a la pestaña de características tenemos varias opciones y vamos a ir una por una explicando todas ellas. Lo primero que veremos es el QS del equipo y es que este QS es muy sencillo ya que simplemente tendremos que poner la velocidad de subida y la velocidad de descarga de nuestro operador en megabits por segundo. En este caso nosotros tenemos Jastel con 200 megasimétricos por tanto ponemos 200 de subida y 200 de bajada y a continuación tenemos únicamente un equipo conectado pero si tuviésemos más equipos podríamos dar prioridad máxima a uno de ellos y a continuación podríamos dar prioridad alta a dos de ellos y posteriormente prioridad media al resto. Si tuviésemos más equipos conectados tendrán prioridad baja todos ellos por tanto una vez que lo hemos configurado si pinchamos en guardar automáticamente el router se reiniciará para aplicar estos cambios. Una vez que hemos visto cómo se configura el QS vamos a la sección de cortafuegos en esta sección tendremos la posibilidad de activar el SPI del cortafuegos y también activar por ejemplo una prevención de suplantaciones. Asimismo también tendremos la posibilidad de activarlo para el protocolo IPv6 así como permitir que en la red local instalemos redes privadas virtuales e incluso servidores SIP para telefonía. Asimismo en esta sección también tenemos la posibilidad de activar el host de la DMZ con una dirección IP que nosotros queramos. Aquí podremos elegir una lista de los ordenadores que nosotros queramos y seleccionar únicamente uno de ellos. Respecto a las reglas de IPv4 podremos desactivar el filtrado de IPv4. Si lo queremos encender podemos hacer que permita las reglas que tenemos aquí definidas y deniegue todas las demás o que deniegue estas reglas que tenemos definidas y permita todas las demás. Respecto a las configuraciones de las reglas son las típicas de un rango de direcciones IP de origen, de destino, ya sea de la WAN o de la LAN, así como un rango de puertos TCP, UDP o cualquiera. Respecto a las reglas de IPv6 tenemos unas características muy similares como por ejemplo desactivar el filtrado que es el de por defecto, encender y permitir o encender y denegar. Y respecto a las reglas son exactamente las mismas que antes ya que aquí estamos trabajando a nivel de capa de transporte y aunque sea IPv4 o IPv6 la capa de transporte cambia realmente muy poco. Respecto al direccionamiento de puertos podremos crear por ejemplo unas reglas para hacer una redirección de puertos o para hacer el típico port forwarding para añadir un servidor virtual a la LAN. Esta opción es la que siempre o casi siempre utilizaremos si por ejemplo queremos montar un servidor FTP en nuestra red local y queremos acceder desde fuera. Por ejemplo el fabricante de link ya directamente preconfigura diferentes reglas como por ejemplo FTP para que simplemente tengamos que seleccionar FTP el ordenador que nosotros queremos abrir el puerto 21 o el puerto que sea y automáticamente aplicaremos esas reglas. No hace falta hacer nada más, simplemente añadimos la regla, posteriormente damos a guardar y ya estaría. Otras opciones que también nos permite este router es por ejemplo filtrado de sitios web. Podremos añadir hasta 24 dominios o URLs para denegar o permitir a los clientes. Es decir, si queremos denegar por ejemplo que los clientes no accedan a una determinada página web de deportes pues podremos poner aquí el dominio y automáticamente no se les permitirá acceder. También podremos crear rutas estáticas, hasta 24 rutas estáticas por si tenemos subredes en nuestra red local o en nuestra organización. Por ejemplo, si nosotros colocamos un servidor VPN de tipo OpenVPN en modo Tunneling y con otra subred diferente, la típica 10.8.0.0 que es la por defecto, aquí deberemos añadir una ruta estática para que los paquetes lleguen a aquella subred que no está directamente conectada al propio router. Asimismo, también podremos configurar el DNS dinámico y tenemos de manera predefinida dos perfiles, tanto el de D-Link DIN DNS como el de DIN DNS.com. Asimismo, también tendremos la posibilidad de hacerlo manualmente y es que si por ejemplo tenemos no IP, el propio servicio nos proporciona una URL de actualización, de update. Por último, en características también tenemos la posibilidad de crear un servidor VPN de tipo L2TP sobre IPSec. De esta manera podremos configurar un usuario y una contraseña y una contraseña PSK precompartida de paso. Es decir, podremos conectarnos a nuestra red local a través de esta VPN desde por ejemplo nuestros dispositivos móviles o desde nuestros portátiles para acceder a todos los recursos compartidos de nuestra red local doméstica. Por supuesto, podremos elegir varios protocolos de autenticación, MS-CHAP versión 2, PAP y CHAP. Es recomendable que sea siempre MS-CHAP versión 2 o CHAP. No debemos utilizar nunca PAP. Además, también podremos seleccionar el tipo de cifrado que tendremos. En un posterior manual que publicaremos en Redstone.net os contaremos en detalle cómo configurar correctamente esta VPN de tipo L2TP sobre IPSec con un dispositivo Android, ya que los dispositivos móviles serán los que más utilicemos para acceder a los recursos de nuestra red local. Por último, en la pestaña de gestión tendremos la posibilidad de configurar la hora y si queremos que sea de manera automática. Por supuesto, también podremos crear diferentes programaciones para, por ejemplo, activar o desactivar el Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz, en la banda de 5 GHz. Si queremos programar que solo funcione una cierta regla, por ejemplo, del cortafuegos en una determinada hora, etc. Todo se configura aquí, en la pestaña de programación. Por supuesto, también podremos acceder al registro del sistema. Podremos enviar el registro del sistema a un log remoto que esté en la red local y también activar notificaciones por correo electrónico. Aquí deberemos configurar nuestro servidor de correo y también incorporar una dirección de correo de destino donde queremos que se envíen todos estos correos. Además, el registro por correo electrónico podemos hacerlo cuando el registro esté lleno o, por ejemplo, activarlo cada cierto tiempo. También en la pestaña de administración de red podremos definir una nueva contraseña y activar la autenticación con un CAPTCHA. Por supuesto, también podremos activar la gestión remota a través de un determinado puerto y también podremos activar el cifrado HTTPS para que todas las comunicaciones punto a punto estén cifradas. Así mismo, si pinchamos en la pestaña de sistema, podremos acceder a las opciones de guardar todas las configuraciones en la red local, cargar los parámetros de configuración desde un archivo que hemos anteriormente guardado en la red local o en un ordenador y, por supuesto, restablecer los parámetros de fábrica. Este router incorpora una novedad y es que nos permite reiniciar el dispositivo de manera automática. Es decir, podremos reiniciar el dispositivo, por ejemplo, a las 3 de la mañana para que automáticamente se refresquen todas las configuraciones y que el router no empiece a ir lento. Sin embargo, hemos comprobado que esta opción casi nunca es necesaria a no ser que tengamos un alto tráfico en la red local. Por último, tendremos la opción de actualizar este router a través de un archivo de firmware descargado manualmente de su página web y es que podremos actualizar manualmente y también podremos actualizar de manera automática. Si pinchamos en comprobar nuevo firmware, automáticamente se conectará con los servidores del fabricante de link y comprobará si tenemos un nuevo firmware o no. Y, por último, en estadísticas, aquí podremos ver los paquetes totales y el tráfico total tanto de la red de internet como de la red local doméstica como de la banda de 2,4 GHz y también de la banda de 5 GHz Como podéis ver, este firmware es muy sencillo y muy intuitivo, ideal para los usuarios menos experimentados en firmware de los routers. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de opciones de configuración para que los usuarios intermedios no echen de menos ninguna opción. Debemos destacar el servidor VPN de tipo L2TP y PSEC, ya que pocos fabricantes incorporan este tipo de características. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del firmware D-Link DIR869, uno de los routers que pertenecen a la gama EXO de los routers. Sin embargo, no hemos acabado aquí. En un próximo video que veréis a continuación, os enseñaremos cómo es el firmware en modo punto de acceso, ya que este firmware es el que tenemos cuando configuramos el router en modo router. Acordaos que este router incorpora un pequeño interruptor para modificar el modo de configuración desde modo router hasta modo punto de acceso y viceversa. Así que en un próximo video os enseñaremos cómo es el firmware en modo punto de acceso. ¡Os esperamos!